Antes de cerrar el año 2019, la astróloga Moni Vidente nos visitó y en una charla en Facebook Live para TV Notas, relató cada una de las predicciones para el 2020 en el ámbito político, climático, espectáculos y más. Y es que según contó, habrá tres cartas que denominarán el medio del espectáculo, el juicio, que simboliza el año del divorcio, la carta de la muerte, va a ser la carta de la terminación total, cambios radicales en todos los sentidos y la carta de la justicia. No obstante, advirtió que habrá sismos en la parte climática, hará mucho frío. Un detalle del gobierno de AMLO, que dará de qué hablar en el 2020 y lo más fuerte sucedió en la farándula, ya que enlistó divorcios, destapes y más escándalos. Fue así que predijo el truene de Ricky Martin y su esposo Joan Joseph, también el de Thalía y Tommy Motola, aunque afirmó que habrá un acuerdo entre ambos y de paso la cantante de amor a la mexicana estrenará a morío con un reggaetonero. Y lo inevitable entre Gloria Trevi y Armando Gómez, se separarán, pero quedarán como amigos. Asimismo, anticipó el sexo del bebé de Sherlyn y confirmó que será niño y el papá es un francés o polaco, al tiempo que explicó las consecuencias de la brujería de Sherlyn y Geraldine Bazin, que seguirá sin galán en el 2020. Pero la suerte será diferente para Gabriel Soto, que se convertirá en papá y su novia Irina Baeva le dará al primer varoncito. En cuanto a la televisión, destacó más cambios en el programa hoy y detalló que una nueva productora tomará las riendas del matutino y será nada menos que Carmen Armendariz. ¡Suscríbete al canal!